¿Cuántas personas, especialmente mujeres, porque ya conversaremos con el doctor, porque está casuística, vamos a ver los números. ¿Cuántas mujeres están traumatizadas, frustradas, llorosas, deprimidas, muy mal, porque quieren embarazarse y no pueden? Y por eso, si tú estás en este estado, o tienes alguna amiga o una conocida, llama a tu amigo ahora mismo y dile que ponga Coral, como debe ponerlo cada domingo, para que escuchen este conversatorio que tendremos con el doctor Ovalles, Basilio Ovalles y con Joan, que está acompañándome. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Qué placer tenerlo por aquí. Un placer es mío y gracias por tu invitación a tu seguido programa. Yo contenta de tenerle por aquí y yo sé que esta noche va a estar la gente muy atenta a este conversatorio. Joan, a ti te encanta mucho hablar de casuística, ¿verdad? Tú me preguntabas y le preguntabas al doctor, ¿cuál es el número de casos que hay de mujeres que tienen infertilidad? Sí, sería importante realmente saber, a nivel estadístico, qué tan frecuente se presenta la infertilidad. La esterilidad, debemos definir... ¿Por qué esterilidad? Porque, recuerden que hablamos la lengua española, la Real Academia, ha habido mucha controversia con las terminologías en esta área de la medicina, porque se habla de que la fertilidad es la capacidad de procrear hijos, en este caso, como los animales también, pero de procrear hijos. La esterilidad es la pérdida de esa capacidad de procrear hijos. Entonces, en buen castellano, la esterilidad es la pérdida, hay esterilidad primaria y la esterilidad secundaria. La primaria es la incapacidad de aquella mujer que, estando casada con su pareja, teniendo una vida sexual, o no necesariamente casada, una vida sexual continua durante un año, no es capaz de procrear. Las academias de lengua española hablan de dos años. Todo esto ha ido cambiando muy rápido, a través de los años. La secundaria es aquella mujer, esterilidad secundaria, que ha procreado hijos, pero que luego no ha podido volver a procrear en espacio de dos años. Se ha perdido la calidad posteriormente. Posteriormente, o sea, ya ha tenido hijos, pero no puede volver por cualquier condición que se haya suscitado. Lo de infertilidad, que es un término anglosajón, el infertility de los norteamericanos, y todo eso fue dando muchas vueltas, y ahora mismo, y de infertilidad, también se habla que es la capacidad de no llevar una gestación a término. ¿De acuerdo? Es la mujer que se embaraza, no es que se estéreo, pero que no es capaz de llevar esa gestación a término. Y se habla de infertilidad primaria y infertilidad secundaria, aquella que nunca ha podido llevar porque los pierdes. Es la famosa abortadora recurrente, la abortadora continua, la mujer que pierde sus embarazos continuamente, y ahí se habla de infertilidad. De todas maneras, a nivel de anglosajón, nosotros estamos siempre bajo mucha influencia, ¿no? Anglosajónica, y entonces definitivamente hablamos de infertilidad. O sea que podemos usar el término... Doctor, ¿qué papel juega el sistema nervioso con la mujer? Perdón, perdón. Decirle con relación a las estadísticas que decía tu hijo. Definitivamente todos los estudios hablan de un 15 a un 20%, pero todos sabemos que eso no es así, que es mucho más de ahí. Lo que pasa, un 15 a 20% son las estadísticas que podemos manejar de las pacientes que nos llegan. Pero sabemos que hay muchas que no nos llegan. ¿Por qué dicen las? ¿Solamente mujeres? Bueno, la que escuda casi siempre es la mujer. Y entonces ahí pues traemos al hombre, porque antes se pensaba que las mujeres eran las machosas. Ok. La mujer era la que no paría. Y ahora se ha dado, la situación va mucho más allá. Ahora mismo la esterilidad es un problema de pareja, y se maneja como problema de pareja, siempre el esposo debe acompañarlo. Tan es así, hablamos de un 15 a 20% de parejas estériles o infértiles, pero es más de ahí. Porque si te pones a analizar, en nuestro país, por ejemplo, este es un área que no es cubierta por los seguros. Entonces, el paciente no nos llega por problemas de costo. También la paciente que no le interesa en un momento dado. No hay cultura. Que no hay cultura también de la prevención, doctora, exactamente. Pues creemos que va más allá. Creo que hablamos que podría ser hasta un 30% de las parejas que pueden tener problemas de subfertilidad. De sub, sub, subfertilidad. O sea, un problema que se puede. O sea, tú puedes ser fértil, pero no estar adecuadamente en un estado lo mejor posible para tú concebir. Entonces se habla de subfertilidad. O sea, que hay muchas parejas en realidad que tienen problemas. La situación está ahora mismo que el 30, se habla de un 30% en los hombres, el factor masculino, un 40% en las mujeres. Allá tenemos un 70%. Hay un 20% a un 25% que es la pareja. Los dos tienen problemas. Entonces, ¿cuándo se hace casos? Hay un 10% que nunca se sabe. O se le echa el factor emocional. Eso debe llegar al factor emocional. ¿Por qué te lo digo, doctor? Porque yo conozco un sinnúmero de parejas, muchas parejas, que han durado muchos años sin tener hijos. Al final, cuando ya están cansados, que buscan todos los métodos, incluso inseminación artificial, todo eso, deciden adoptar, que es el último recurso, a diferencia de otros países más avanzados que todos. Doctor, después que tienen a sus muchachos adoptados, ¿empiezan a parir como curias? Como, casi. Lo vemos también la pareja con problemas de esterilidad, que andan diferentes médicos, van a muchos médicos, se cansan, se agotan y no dejan de ir y vienen después embarazados. O sea, que eso juega su papel. Entonces, ese 10% se refuega al factor psicológico y al factor actualmente que le llamamos inmunológico. Cada día ese 10% disminuye más porque ya actualmente los grandes, en los países, por ejemplo, Inglaterra, los grandes países civilizados que manejan mucha fertilidad, ya no se habla, virtualmente no hay mujer infértil. Hay todos los métodos posibles para que una mujer pueda embarazarse o tener hijos aún con un vientre que no sea el de ella. Doctor, no pregunte, entonces cuando usted se refiere a ese 20%, que el problema atañe a la pareja, no propiamente al hombre o a la mujer, ¿cuáles son los factores que inciden en esa parte? Fíjate, la clasificación que hemos manejado desde hace muchos años de los factores, el factor masculino, entonces en la mujer el factor ovárico, el factor tubárico de las trompas, que es muy importante, seguimos hacia abajo, el factor uterino, el factor cervical, el factor vaginal, esos eran los factores. Después se añadió el factor psicológico y el factor inmunológico. Inmunológico es que hay pacientes que segregan una serie de sustancias a nivel del cuello de la mujer que mata los espermatozoides del esposo. Pero actualmente la clasificación más moderna es una clasificación más teórica para fines de enseñanza que es con relación a trastornos en la producción de cigotos, trastornos en la unión de esos cigotos y trastornos en la fijación del embrión. Pues vamos a unas recomendaciones, doctor, y cuando regresemos de la pausa, en estas recomendaciones vamos entonces a hablar de todos esos factores que usted habla, de por qué una persona es estéril o infértil. Así que vamos a los comerciales. Interesante conversación. Interesante conversación. Interesante conversación. Interesante Amelia. Señora, ahora venimos con unas recomendaciones muy importantes Pónganle mucha atención Centro de Estética Janet Ahora ya complaciendo su gran clientela Es también peluquería Con las más novedosas técnicas de extensiones de pelo 100% humano Masajes postoperatorios, masajes reductores Depilaciones, terapia con aceites aromáticos Maquillaje permanente Diseño de uñas Peeling, rejuvenecimiento facial Todo lo relacionado con la belleza en un mismo lugar Con Janet, Centro de Estética Janet Calle 1C, número 47 Urbanización Lucerna, zona oriental Sus teléfonos 809-483-3267 Restaurante Atarazana Te invito a un lugar acogedor, romántico en Atarazana 5 Con sus teléfonos 809-689-2900 Espectacular para cumpleaños, bodas, reuniones de negocio Restaurante Atarazana Con su techo panorámico y climatizado Ofi Empresa Muebles y equipos de oficina El lugar ideal para encontrar todo el mobiliario necesario de tu oficina o empresa Butacas ejecutivas Counters, escritorios, archivos metálicos Archivos a prueba de fuego Escritorios en gran variedad Gabinetes, estaciones modulares Mesas de conferencias Sillas de espera Sillas de cafetería Pupitres En fin, estamos situados en la John's Kennedy Plaza H Primer nivel en Naco, Santo Domingo Sus teléfonos 809-567-0131 Calidad y confort en cada rincón de tu oficina Te lo agradezco